Millones de admiradores a nivel mundial, homenajearon hoy al rey del pop. En México, un récord se buscó. Y a dos meses de su sorpresiva muerte, miles de personas bailaron la coreografía más impactante de Michael Jackson, Thriller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El récord tras bailar la canción y coreografía que hizo del cantante un ícono del pop, Thriller. Esta es la crónica que se vivió hace solo unas horas. Soy María Inés, bienvenidos a esta edición especial. Apenas unas horas después de ocurrir la muerte de Michael Jackson, el mundo entero mostró tristeza ante la pérdida del rey del pop. México no fue la excepción y desde que se conoció el triste desenlace del cantante, miles de admiradores se unieron para rendir tributo al creador de Thriller a través de bailes y caracterizaciones. Pero hubo una iniciativa que marcaría una hazaña, realizar un multitudinario baile callejero para rendir tributo a Jackson. La idea se crea un día después de la muerte de Michael Jackson, bueno pues todo el mundo lo trae en la cabeza y todo el mundo está hablando de esto. Y con un amigo en la fila del cine decidimos a partir de todos estos videos que hay ya en YouTube y en varias partes hacer el nuestro, ir juntar a varios amigos y planteamos irnos al Zócalo de la Ciudad de México a grabarnos y hacer el grupo en Facebook. Más que nada fue para información, para que todos estuvieran al tanto de las cosas que se veían, ensayos en delegaciones, ensayos generales, cómo se iban a vestir, ideas. De repente creció mucho el interés de gente de la red social y entonces acudieron al gobierno de la ciudad a través del Instituto de la Juventud para poder desarrollar este proyecto. El antecedente a un evento masivo de similares características en la Ciudad de México fue el que llevó a cabo el fotógrafo Spencer Tunick, quien congregó a 18 mil personas desnudas en la explanada del Zócalo. Nosotros estamos esperando a bailar alrededor de 15 mil personas y bueno ahorita en realidad ya no, ya no, ya no creo que sea una cifra aproximada, es altamente probable que vaya más gente. Yo monté la coreografía de Thriller, como ustedes lo vieron en todos los ensayos, estuvimos montando alrededor de, en cada ensayo de mil personas, empezamos desde mil, dos mil, el último ensayo fueron aproximadamente tres mil personas. Hasta entonces solo existía una proeza similar efectuada en mayo pasado en el colegio William en Virginia, Estados Unidos. El último registro que se tiene de la coreografía de Thriller en específico es de 241 personas en la ciudad de Virginia. Entonces, pues esto apenas tiene un mes. Bajo el nombre de Josie Bailo Thriller, la convocatoria de Contreras tuvo tal aceptación que más de 12 mil miembros se inscribieron para llevar a cabo un récord mundial. Fue el 15 de agosto y con el apoyo de la Secretaría de Turismo, cuando se realizó la solicitud formal ante la Asociación de los Récords Guinness para certificar la proeza mexicana. El 19 de agosto, Guinness aprobó la solicitud para celebrar en México el baile callejero más multitudinario. Y bueno, a partir de eso, el notario da legalidad, se establece el récord y esperamos nada más la respuesta de Guinness. Para lograr un récord, se deben de contar con ciertos requisitos y condiciones, uno de los cuales es la presencia de un juez de Guinness que certifique la verdad de la prueba, aunque para conseguirlo se necesita pagar por su asistencia. En esta ocasión, los organizadores optaron por la otra alternativa, realizar un testimonio en video y fotografía con el que se sustente la proeza. Se testifica la coreografía completa, previamente ensayada en seis ocasiones, y se realiza el registro en hojas foliadas de todos los participantes, con la firma de dos testigos ajenos al evento. Estamos seguros de romper el récord Guinness y no queremos que en ningún momento puedan descalificarnos. Junto con el productor Carlos Erdman y el apoyo de las productoras Antiasalto, en la línea Colmillo y Rey Muriki, se comenzó la realización de un video documental titulado Josie Baila Thriller, para certificar el histórico suceso. Entonces eligieron estos personajes que estarán ahí bailando, tenemos como, digamos, tomas muy bonitas de todo lo que ha sucedido, y una narrativa que tiene que ver con cómo la gente está interesada en este tipo de eventos, salir a las calles, manifestarse de una manera pacífica, y, bueno, pues hacer lo que les guste. La coreografía de Thriller, realizada por Michael Jackson en 1983, desde entonces ha sido reconocida como la más espectacular producción hecha en un videoclip debido a sus efectos especiales y extraordinario maquillaje. Thriller, la producción musical más impresionante de todos los tiempos. Hoy sumó un récord más. Fue bailada por miles de mexicanos, que desde las 2 de la tarde comenzaron su registro en el Monumento a la Revolución, lugar en el que jóvenes, mujeres, niños y personas de la tercera edad se reunieron para realizar esta singular hazaña. Esta parte de ser un baile, una fiesta, es una imagen de nuestro país hacia el mundo. A las 3 de la tarde comenzó la hazaña, que 7 horas antes también se realizó en Barcelona, España. En TV Azteca, la cobertura informativa del evento denominado Jackson Vive, México Baila Thriller, no tuvo precedentes. Esto ya se hizo internacional y nos están viendo en muchos países. Estamos dando entrevistas para Alemania, para Argentina, para Francia, España, muchos lugares. Yo creo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!